Nos hemos metido en un túnel, eh, sal de las alcantarillas, porque aquí es una bomba, ¿no? No tenemos botiquines. Este tío, eh, y este no lo habíamos cargado, eh, maldito. Venga, vamos. Tocamos munición, eh. Sí, tío, tocamos munición, eh. ¿Qué munición? Oh, venga, tío, es una broma, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Ahora gírate. No puedes saltar por ahí. Sí, un médico. Perfecto. Se pone a curar, es que es increíble, ahí se pone a estos bidones. Está asustado, bueno, madre mía, que follón, por lo menos tenemos un botiguín, allí tenemos una caja, tenemos cuatro granadas, ya que en entrada, son de las buenas, sí, vamos a continuar, vamos, venga. ¿Tú ves al otro lado? Ojo, que por aquí, vale, vale, has visto lo que hay aquí, ¿no? Sí. ¿Cargador? No, no, sube, cargador. ¿Puedes subir las escaleras? No sé, sí. Una caja fuerte aquí. Muy bien. Es que te mejora. Es que te mejora. Una de uno. Bien, ahora esto cómo se hace. De esto. No sabemos cómo se hace. B. B no sé qué. B y, B y algo. No tengo ni idea. Aquí hay un interruptor. ¿Ah? Buenísima. Vale. Vale. Vale, acceso divino y las granadas no las cogemos. Venga, vamos. No viene la marca y ya caga, digo. No, 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 sí, tienes que bajar. Soltarse, ¿no? Sí. ¿Por aquí dentro? Pues mira que ha ido bien meternos por aquí, ¿eh? Porque has visto, por lo menos hemos encontrado esto, que no es mucho, pero bueno, es algo. ¿Qué tenemos ahora? Ah, mucha cosa. ¿Qué? ¿Que no has mirado la otra banda? No, ahora vamos. Ahora quiero ir. No sé si podremos subir. Sí, ¿no? Mira, ahí tenemos un papel. No. Ah, es munición. Aquí tenemos esto de aquí. Uh, una caja. Nada. Y aquí munición. O sea, que en un principio... ¿Y ahí? Ni documento, ni nada. No, aquí dentro. ¿Dónde? Aquí, en esta pared. ¿Dónde? No, aquí. Nada. Ah, no, es una pared. Es una pared, es un muro. No puedes subir ni nada. Aquí hay este agujero, pero nada. No, no, tira, tira. Allá abajo hay algo, ¿no? Mira. El cómic. El documento del cómic. El cómic, ¿ves? No hay que mirarlo todo, ¿eh? El juicio. El día del juicio. Vale, sal de las alcantarillas. Vale, espero que lo hemos encontrado rápido. Ojo, 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 que... Uf, ¿te han dejado? Madre mía. Vale. Ser bien, el tío, ¿eh? Destruye las armas. Cero de nueve. ¿Aquí, en serio? Uy, uye, uye, que me da. Pero, tío. Ya que haber aquí un lanzacohetes, tío, o algo, ¿no? Venga, tío, es una broma, ¿no? Recuerda, nuestros aviones no te ayudan unless you can. Ya tenemos, papá. Venga, tío, es una broma, ¿no? Hay una predicadora. Hay una predicadora. Ojo, 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 que dispara. Ojo, 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 que dispara. Uy, 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 uy. Esto flota, hostia, nene. No se ni a ni meterme ya, ¿eh? Papá. ¿Qué? ¿Aca ahí dentro hay una caja? ¿Que hay una caja? Vale, ya me he quemado. Ah, mira, aquí estaremos bajo cubierto. No, 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 aquí ha cubierto no estamos de nada. ¿Cuánto dispara? Jajajaja. Venga, tío, huye, 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 no, 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 no podemos salir de aquí, pilla, nos pilla de pleno, ¿eh? Ni te pilla de pleno ni te muevo. Ah, que dan los topos. Venga, gracias, ¿eh? Un detallazo, un detallazo, ¿eh? No, 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 no. Venga. Hay que mirarlo muchísimo, porque... Papá, le puedes dar la caja ya, papá. ¿Qué caja? La caja grande, que acabo de decir. Uy, espera, que me cargo. No, 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 no. Uy, 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 uy. Venga, tío. Madito, ¿eh? Ah, puedes ir ahí donde te ducho. No sé de ahí donde te he dicho, aquí no estoy protegido de nada. Ya, ya lo sé. Es que hay una predicadora por aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Halme! ¡Halme! ¡Esta caja! ¡No! ¡Esa caja no! ¡Ahí! ¡Vamos para allá! ¡Ahí! ¡Por aquí está! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! 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 ¿La predicadora? No sé dónde la has visto. ¡Ustras, tío! Espérate, que me van a matar, que me van a matar. No tenemos nada de vida, tío. ¡Ni tenemos botiquín! Bueno... Vale, una. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que vienen ahora los dos! ¡Mira! ¡Un médico! ¡Está para ahí! Se lo aparta de ahí. ¡Córtate! ¡Ahí la predicadora! ¡Donde sale ese bicho! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Eso es ese bicho, papá! ¡Mira, mira, un momento! ¡Eso es ese bicho, papá! ¡Eso es ese bicho, papá! ¡Ojo! ¡Divina, eh! ¡Cuidado! ¡Uy! 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 Y en rey hay una predicadora, ¿no? ¡És brillante! Vale! Ahora... Vam es una predicadora, ¿no? Eso es brillante. Vamos a probar con la de esta, que es la divina. ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡ не! ¡Oh! ¿Por qué se coge la predicadora? No, pero que estaba bien, que esta es la divina. Que estaba super bien. ¿Y la predicadora? ¿Nada bien? Ojo, ¿y esto? Ah, mira. No sé, pero ojo que nos va a cribillar ahora. Cuidado. Si me la estoy, la estoy utilizando todo para esto. Ah, tío, a ver. Ahí. Vale. Vale. Que te viene uno por ahí. Que te viene uno por ahí. ¿No lo ves? Si. ¡Oiga el cañón! Ojo, 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 ojo. Ojo, tira, 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 tira. Oiga, 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 que rojo esta esto. Venga, Nini. Supongo que ahora ha hecho limpieza ahí, el cañón. Vale, a ver si se abre esa. A ver. Hay que ir mirando sobre todo que no venga ninguno, eh. Abajo lo que he visto es una... ¿Dedicadora? Yo creo que es una lanzacohetes. Destruye las armas, dos de nueve. Vale, vale, vale. No, y no abre los que tú puedas. Cuidado. Venga, tío, es una broma. Uy, 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 que nos mata. Hostia, ya no tenemos el botiquín. Madre mía. Va, huye. Cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí. Hostia, la cabeza. Venga, vamos a probar otra. A ver, la que tú dices. A ver, la que tú dices. A ver, la que esperas a cogerla. Cuando sea a la uno de la mañana, la que esperas que... No sonestable. Ahí. ¿No la ves? Esto es tío ahí. Mira. Ahora sí, ¿no? Ahí, la predicadora, bien. Lo que pasa es que esta no llega hasta allí. ¿Te dices que no llega? Venga, tío, que es una broma, ¿no? Te ha dejado sin vida en un momento este zombie. Sí, sí, tío. Ahora ahí se les carga todo. Oye, tío. Es increíble. Hacer los lobos, los focos, los focos. Cárgate primero eso. Con esta no. Ojo, 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 que aquí salen. Arriba. Ojo, que viene. Al săptima. A pobres frederickadora. Venga, fuera sugo. Ojo, ojo, que viene antagonos. Que activadas o lo falta más? Hace, que más, tú? Ojo, ojo. Poravor poravor poravor. Por favor no, poravor porfy poravor por favor Por favor no, poravor poravor por favor 맛있는��. ...Por razón no... por mi las cabezas tienes una fiesta entonces esta la ha predicado la cabeza apareciendo esta aqui eso va bien para eso esto es lo que va bien va bien para explotar si va bien para explotar ya encima viene a por mi las cabezas mira la mira la que no pesas pesas que es un tío a mi no nos dan miras el healer nos da armas no es que te quiere decir nos da armas el tío guardia del combo como no me va a dar chile te estoy ya no tienes mas vamos pógate esto no te has cogido el arma que lo sepas esta es de las buenas es la divina tío esta es la Donc más venga tío, fuérete ya hombre cuidado por tu lado cuidado por tu lado huye 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 pero es que si no si no te van a matar los zombies no 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 huye 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 ya hombre el 24 nos quedan de la divina pero tienes cuando caen el ahí arriba ahí arriba ahí abajo también cuidado eh huye 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 para abajo para abajo no no está fatal es que no corre tío ni estas armas no corre el tío y aparte que es que no tenemos si no 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 es un botiquín si ojo que viene un engorilao tío es un botiquín vamos a gastar una tío vale viene coge un botiquín si viene uno no no mira lo se le vive el cañón no hostia tío no no me pilla se le vive el cañón si si pero si es que no corre se enganchan todos los lados no 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 me he quedado sin vida esta es mi estándar es la misma esta es que no corre tío esto del r3 la verdad es que no me mola nada tuve tuve las armas toma cuatro de nueve ya oh esta muy lejos de momento esta lejos poco fuera vale cuatro de nueve no te falta uno venga todo el juego fuera venga vamos a meter aquí se vive al cañón ojo morilaos cuida que tienes que se vive al cañón no 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 corre 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 tenemos un médico ahí eh tenemos un médico ahí eh tenemos un médico ahí eso puede ser muy interesante eh mira 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 están cayendo ahí estás cayendo papá te acaban de caer ruidas te acaban de caer como que tienes ahora estas 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 pero de divina las mismas me iba al cañón me iba al cañón ¿sabes? destruyen las armas arriba 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 corre 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 si pero aquí había un médico a ver si me ha dejado por aquí el protequín ay papá espera espera lo que pasa son las cabezas te están disparando te están disparando un montón de cabezas las cabezas es lo jodido eh hoy no coges munición mira al médico mira al médico hoy no coges munición coge 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 y es otro médico eh no pero ¿por qué haces este salto tío? ha coge se ha coge se recibo muerco bueno 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 aún no ha muerto ah no 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 que lástima a lo verde pappá ves a lo verde pappá la estrella x2 pappá la estrella hazme caso moera estrella veis a la estrella x2 voy 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 que ahí tenemos otra de estas vamos está tan bien eh hazla rápido vamos menos mal que no está es el killer que te la da venga tio en la opción automática madre mia es que hay un montonazo bueno hay otro medico por aqui no papa que te viene uno por ahi mirate que necesitamos el botiquín si hay uno no me lo han invitado aqui hay uno aqui hay un medico aqui tio es un botiquín aqui aqui es que son terribles tio te lo juro que es increible cuidado la cara la cara la cara que cara le digo a esta cara y todo ya esto es no que haces venga ya me he quitado la vida no toda la vida no como esta vez cuidado uy la cara Lo dejamos aquí y lo grabamos mañana Es que tío vamos a perder todo No, no, no lo perdemos Se queda grabado el punto de冒 Última, última oportunidad Vale Vamos a ver tío, vamos a ver Esto de las cabezas es lo más Lo importante es coger este es botiquil, que le acaba de venir un... está viniendo un mecha eh, está viniendo un mecha ahora ¿está viniendo un médico? ahí ahí se da ahí, ahí se da ahí papá, ahí se da ahí hay los médicos, no eh? venga, has explodado cabezas estos son muchos ¿está partando? si, yo quiero el botiquil no, no le has cogido corre de aquí corre, 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 corre cuida papá, que te dan las cabezas, que tienes cabezas tonto ya las he visto, ya al lado tu lado hay que adelantarse eh ya, ya lo sé, a que te da lo otro te viene uno por detrás y estás haciendo lo contrario hay que derrib白 seís de nueve no sabes ni como estás sobreviviendo que hay un botiquín eh no le ha cogido ni un botiquín ¿Dónde esta el rojo? Uy no, que nos pilla de pleno. Es la cribillada del cañón eh. Pero estos no se los cargan eh. El mio no se los carga. El robot se ha ido a la quinta burra. Vale, a ver, ¿cuál se abre ahora? Un poco, que a ver. Cada vez que hace el cañón se abre el foco, que lo sepas. El robot se abre el foco. Pero papá, tú no te vas bien por detrás. Destruye las armas. Pero papá, tú no puedes ser más atento. Este más atento, anda. Huye, 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 huye. Un poco a munición tienes hasta allá. Tienes esa ahí, que está casi rota, tío. Vale, vamos. Este de nueve, nos faltan dos, tío. Nos faltan dos. Vamos, ocho de nueve. Vamos, ocho de nueve. Esa es la que le falta. Se me lo ha gustado mucho. Huye, 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 huye. Están aquí. Mira, 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 mira. ¿No sabaste? ¿Te has dado cuenta que allí hay...? Cuidado, papá, cuidado, cuidado allí. ¿Qué? Que te viene una cabeza. Ahí, ahí, ahí. Que bolsa, vivo. Vamos, la máquina de enfrentar, pegatina. Uf, madre mía. Vale. Puede, eh. Los tanques están explotando. Ah, en un principio nos habíamos cargado por uno. Dice que no. Neines no. Madre mía. ¿Yo era Hitler? Sí. Adiós. ¿Qué? 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 No. No. Tendría que haber una granada Bueno te acabo de tirar esto Por ahí Por ahí corre Venga tío Es que tío, te pegan un leñazo y te dejan aquí ¿Cuál es el botiquín tío? Que tienes uno Tira por ahí Si pero ahora tengo que dejarla de esta Pues tira Aquí si que estás de acuerdo Uye, huye, huye Tédale la X papa que tienes la X No es que me quiero ir Me quiero ir de aquí Porque estamos aquí muy pegados La X Ahí se ganaremos La lástima porque íbamos a hacer fruto Ay, huy, 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 huy Pantos de aquí Pues todos los que hay Venga tío ¡Uelo, uelo, uelo, uelo! ¡Ela, tío! ¡Las pocas visto, tío! ¡Tienes una granada ahí! ¡Anda, cómo anda! ¿A eso os gusta eso? ¿A eso os gusta todo eso? ¡Anda! ¡A las puetas dos! ¡Has puesta una ahí! ¡Vete a la ahí! Venga, a ver si podéis arrebentar bastante, ¿sabes? Yo voy a agarrar este mundo a la tierra, y me voy a hacer una nueva, hermosa, hermosa. Tiene que haber alguna manera... Ahora ha llegado a hacer otra cosa esto. Pero coge el A. Es que claro que no la quejes. No se puede venir esta. No se puede venir esta. Bueno algo hemos hecho. Te faltan dos. Dos para que? Para eso. Estas son buenas. De cebo son. Si son de cebo. Que susto me ha dado. Las de cebo va bien porque nos los podemos quitar de encima. Tírala de allá. Se van pa allí. Algunos se van por ahí. Algunos se van todos. Y hay uno que lo tienes que hacer con él. Y la XK para el fondo. Tira otra ahí papa tira otra. Quedan dos. Vamos a coger munición. Ahora es el momento de coger munición. Nos quedan esos de ahí. Aquí no tenemos nada. Venga. Vale, ahora que? Buena. ¿Nos lo hemos cargado? Llega hasta Jhinia y matalo. Ok. Buena. Buena. Uy, uy, uy. Espera, 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 espera. Toma Está chulo, eh, el juego No puede, con eso no puede Con el amuleto no puede Toma, toma Toma, toma, toma Ah Vale El pobre Madre mía, vaya ¿Qué ha pasado? Bueno, espérate, espérate, que esto no ha acabado todavía Ah, vale, vale, vale Ojo, ojo, ojo Desaparecen todos, eh Desaparecen todos, vale, bien, vale Hemos roto el conjuro Y desaparecen todos, bien Y nosotros Nosotros apareceremos por aquí Ahí estamos Buah Cómo hemos sobrevivido a eso Madre mía Bueno Será el final, ¿no? No sé, o no Sí, porque mira Ha desaparecido lo de ¿Ves? Ha desaparecido Aquello que había, ¿te acuerdas? Aquello que había Que subía para el cielo De fuego Vale, perfecto Eh, nazi O para esto Trofeo ganado Gracias, chicos Una vez más Hemos conseguido completarlo Un juego más Un juego más terminado Para el canal ¿Se acabó? Bueno, pues supongo que sí Ahora, bueno Nos quedaría hacer los trofeos que queden ¿Vale, Mark? Pero eso ya lo haremos tranquilamente nosotros Y nada, chicos Lo vamos a dejar aquí ¿Vale, Mark? Sí, ya se ha acabado Se ha acabado el juego Gracias a todos por ver el vídeo Por ver el let's play Si os ha gustado Sabéis, comentarios O me gustas Como queráis Gracias, chicos Una vez más Nos vemos en el siguiente juego En el siguiente let's play Con Mark Conmigo Gracias Adiós